Hola, bienvenidos a un video más de Duel Links. Este video lo hago un poquito más pensando en los jugadores nuevos y tal vez en los que ya llevan tiempo pero pues que de repente no han encontrado una manera de administrar también este ticket, aunque a veces tienen como que la duda. A estas alturas ya tenemos los dos tickets de UR y SR, me parece que el sábado dieron el SR. Si has estado haciendo login diario ya los debes tener, si no pues aprovecha y haz login. Creo que la campaña a pesar de que en teoría si acaba mañana, oye mañana, todavía si haces login puedes obtenerlos uno al día. Estos tickets son muy importantes porque nos pueden representar un ahorro importante de gemas al ahorrarnos visitas a cajas completamente o ahorrarnos una vuelta. Ya que pues como saben, para obtener los decks completos pues le tienes que dar muchas veces más de una vuelta a la caja. Y abrir cajas grandes completamente a veces es un problema. Es algo que a mí incluso me llega a tomar a veces un mes entero. Como por ejemplo me pasó con Mekknife, me tomo como tres semanas creo a completar el deck. Porque bueno, una cosa es cierta, si vas a jugar competitivo pues necesitas los decks completos. Si vas a jugar un poquito más casual, pues a veces con una vuelta o dos basta. Pero aún así con todo y eso, y sobre todo para jugadores free to play. Porque pues si le estás invirtiendo dinero a este juego, pues los tickets como que te vienen y te van. Porque tú sacas la cartera y le das las vueltas a la caja que necesites. Entonces, es importante que no te gastes estos tickets en cartas de eventos o de drogue de personajes. ¿Por qué? Porque estos tickets que nos dan aproximadamente unas cinco veces al año en diferentes ocasiones especiales. Pues se pueden usar para obtener cartas de cajas y de estructuras. Y si eres un jugador free to play, armar un deck que pida cartas de estructura. Puede representar la diferencia entre jugar o no jugar. Porque pues si no le vas a meter dinero, pues como vas a obtener segundas copias de cartas de estructura. Y pues por ejemplo, vamos a suponer el tifón. El tifón está en una caja grande. El tifón está en Atomic Theory y en Selection Box 3. La verdad, yo no he abierto Atomic Theory ni un solo sobre. Los que tengo me salieron, me parece que uno aquí en la Selection Box y el otro lo canjeé con ticket. Y aquí de la Selection, pues bueno, saqué algunas otras cositas. Entonces, yo sé que también hay personas a las que la Selection no les gustan. Porque no tienes la seguridad de que vas a poder sacar exactamente lo que quieres. Ya que con gemas vas a poder sacar actualmente 35, antes creo que eran 20. Y antes, mucho antes, creo que eran 10. Entonces, si es una Selection con 60, 35 es más o menos la mitad. Entonces, no, porque vamos a lo mismo, ¿no? Lo que quieres es no meterle dinero, ¿no? Entonces, bueno, estas son unas pequeñas recomendaciones y hay de dos tipos. Las Staples, que estén en cajas de las que de verdad no quieras visitar. O las cartas para completar un deck, ¿no? Si tú ya le diste dos vueltas a una caja y lo único que necesitas es una UR más, pero no quieres tragártela otra vez completa. O sea, gasta un ticket. Si tú, por ejemplo, quieres a Dark Rebellion, por poner un ejemplo, porque es una Staples, porque va en tu deck. Te viene muy bien. Y no quieres abrir Phantom of Rebellion porque la verdad es que no te gusta Phantom Knights. Y no te gusta... ¿Qué más viene aquí? No te gusta Phantom Knights, no quieres el soporte Galaxy y no quieres ir a Ten o los Saifes. Y consideras que es un desperdicio realmente venir aquí solo por tratar de sacar un Rebellion. Pues un ticket de ensueño es tu solución. Es mi caso, por ejemplo, con Guardián Gorgónico. Guardián Gorgónica la saqué así. No quería visitar esta pinche caja culera y pues me fui y la compré y bueno, la saqué con ticket. Y me sirvió muy bien el Magnet Warrior hasta que el pinche Magnet Warrior se murió. Se murió por el Power Keep, no porque la hayan tocado. Entonces lo más importante primero es darle en cajas. Porque si no seleccionamos cajas nos van a aparecer cartas de eventos y no queremos eso. Ahora vamos a ordenarlo por fecha de publicación. Una carga. Entonces, pues bueno. Lo más probable es que nos vayan a dar otro por ahí del... No sé... A veces nos dan cuando es el Gran Torneo KC. Cuando es el... El aniversario de Yu-Gi-Oh! A veces cuando hay salida de mundos también nos dan uno. Y pues bueno, el del año nuevo y el del... Bueno, el del año nuevo que es este, ¿no? El de por el aniversario del juego. Ok. Si vamos... Aquí están ordenadas desde las primeras cajas hasta la última. A veces ser... Una recomendación antes era Curibola. Pero la verdad es que... Su efecto te protege en batalla. Poniendo un mouse en defensa. Y la verdad es que con los links a veces eso ya no te va a servir. Y como es un solo ataque que pare. La verdad es que renta más Kaidroid. Y Kaidroid está en el cambio de cartas, ¿no? Así que vamos a ver de aquí prácticamente no hay nada que te recomiende al principio. Nada, 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 nada. Incluso cosas como siete herramientas del bandido y del aniversario mágico pueden resultar muy situacionales. Y... Nope. Nope, nope, nope. Bueno, por poner un ejemplo en cuanto a completar decks, ¿no? Actualmente ya no se está jugando Buster Blader, ¿no? Pero si, por ejemplo, en esta caja, ¿cómo obtener? En la caja de Buster Blader, que es una pinche caja horrible, vieja y fea. Aquí en esta caja viene Gosuki, que se utiliza en el deck Shiranui. Y viene este pinche fusión de Buster Blader. Que la verdad se juega más de una copia, ¿eh? Tampoco crean que no se juega. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, yo aquí abrí para sacar a Gosuki. No es cierto, creo que fue en otra cuenta donde abrí para sacar a Gosuki. Pero bueno, el chiste es que aquí tengo un Gosuki, ¿no? Ah, no, no, ni lo tengo. Fue en la otra. Aquí no me acuerdo a por qué vine. La neta. Y tampoco creo que valga la pena porque aquí está este wey. No, no, este es un muy mal ejemplo, ¿no? Vamos atrás. A ver, suponiendo que nada más te falta uno de esos weyes para completar. Pues bueno, vienes por él. La rana arbórea. Aquí, aquí hay otra. Exclusa ya no se utiliza tanto, ya no es tan popular. Porque han salido staples más fuertes y de todas maneras está en la pool de tres. Y creo que hay cosas de tres más valiosas, ¿no? Pero está en una caja vieja. Y la verdad es que darle las tres vueltas como que tampoco. Generation Next. Y es una caja grande. repleta de basura. Basura fétida. Miren, aquí viene el Horus. Viene el rey del pantano. Viene Diffusion. Viene el tigre de llama. Viene el centauro. Esta tal vez pueda llegar a servir en algunos decks, pero... Viene el poder de Gaia. No, la verdad es que si tú quieres una esclusa, aún cuando en este momento, justo en el momento de grabar este video, esté en 25 gemas el sobre, no, no te conviene. Si de verdad quieres un agujero trample exclusa, utiliza tu ticket. Agujero trample exclusa también está en un bundle, pero eso ya requiere que tú gastes dinero. La verdad es que no está caro, pero, pues bueno, rompe el concepto del free-to-play, ¿no? Llegando hacia este, pues que de verdad sí, 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 se utilizan. Mira, por ejemplo, tenemos Into the Void, ¿no? Into the Void se llega a utilizar a veces en Infernoid, pero no siempre. Entonces, no la considero en este Apple, pero... Ciclón de Cosmos. Sí, esta es otra que está en bundle. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la posibilidad de gastarle, pues bueno, sacas una aquí. Y sacas una con ticket y ya tienes dos Ciclones del Cosmo, ¿no? Muchas veces tener dos de estas Staples viene a ser suficiente. No siempre es necesario tener las tres. Y el Ciclón del Cosmo, Satifón, tiene sus formatos cada una. Pero ambas son muy buenas apuestas, ¿no? Porque, pues miren, aquí hay también pura basura. Este wey se llega a usar en algunos decks, a veces. Pero es que no mames, viene Teley a la Gran Esfinge. Vienen cosas Gladial Beast. Cosas Gladial Beast que incluso están reimpresas en la estructura. Y está ese pinche cochino que les duele 700 a los monos. Y esta madre que se cerre, qué verga. Entonces, esta es una caja a la que no quieres visitar. Y si tú quieres un Ciclón del Cosmos para quitarte el back. Aunque, pues, la verdad es que primero iría por un Tifón. Ya que el Ciclón está en el bondol. Puede que en el futuro se vuelva más rentable desterrar las cartas que fusionarlas. Ya no es, digo, que destruirlas. No es un formato donde haya tantas cosas que se beneficien de ser destruidas. En lugar de desterradas. Y una cosa sí cierta. Si hay habilidades que se disparan con haber perdido mil puntos de vida. Entonces, pues, bueno, el Ciclón del Cosmos es una opción. Seguimos bajando un poquito. Y conforme vamos avanzando en el tiempo va habiendo cosas mejores. Canadia Palozoico y Techo de Agujas son cartas que están en la misma caja. Canadia ya no se usa tanto, pero el Techo de Agujas se ha popularizado demasiado. Y miren, yo tengo cuatro en este momento. Porque venía en la Selection y porque le vine a dar esta caja. Es otra de esas cajas que están en oferta. Y podrías planteártelo. Si te gusta héroes, Masked Hero Anki y Masked Change son cartas que vas a necesitar. Entonces, si tú vas a armar héroes, sí te conviene venir ahorita que está en oferta y darle una o dos vueltas para sacar las cambios de máscara y el Anki y sales con tus techos de aguja y tus canadias. Si no te interesa eso, ni tampoco esta madre que se utiliza en el invoque de reservas de fusión. O esta madre que a veces se usa en Avisactor que tampoco es meta actualmente. O tratos del mundo oscuro. Es que si no te interesa nada de eso, Techo de Agujas es una excelente, excelente opción para tu ticket URL. Vamos a ver que si seguimos por acá, pasamos ya el Techo de Agujas. Cofre de oro sellado, está a dos. Está en una estructura, puedes comprar una estructura y si quieres el segundo, venga, con un ticketcito lo sacas. Arruina generalizada. El sapo moreno. Drury Mirror Force ya no se usa tanto. Igual que Ciclón de la Galaxia, pero pues son otras opciones para no ir a sus cajas. Star 2 Dragon, puedes comprar una estructura y obtenerlo, no hay como que la necesidad. Un Spectre Day también, hay en la estructura 1, pero si no quieres visitar la caja donde viene, también podrías planteártelo. Cosas Blackwing no, porque Blackwing son un chingo de cosas. A menos que de verdad ya tengas todo y por alguna razón te hizo falta un remolino, te hizo falta un... ¿Cómo se llama este güey? Seishimun, algo así. Pues podrías plantearte cambiar un ticket por uno de ellos, ¿no? Rayo Nocturno está en una caja grande. Es una caja donde vienen cosas Cyber Dragon. Si vas a armar Cyber Dragon, puedes ir. Si no, Rayo Nocturno. Hay muchas personas que les gusta más que el Tifón y que el Ciclón. La verdad a mí no porque no es... O sea, no la puedes activar en turno oponente, ¿no? Aunque pues bueno, no te la pueden responder. O sea, la destruyes y no la van a poder responder, pero pues aún así. Un Ciclón o un Tifón pueden llegar a ser más versátiles, ¿no? Igual con Giro. Por ejemplo, aquí está la mira, acá le está eso. Si yo fuera a recomendar una carta Giro a cambiar, sería Estratos. De hecho, yo voy a cambiar este ticket por un Estratos en la otra cuenta. Porque ya tengo uno, ahorita estoy buscando el otro y así ya me ahorro la tercera vuelta de caja. Shift Reborn es también una excelente opción. Si vas a armar Six Samurais, te conviene primero ir y ver si te salen. Si no, para el Deck Galaxy se está jugando mucho Shift Reborn. Y puede que haya estrategias futuras donde puedan usarse. De hecho, cualquier Deck Exis puede abusar de él porque en la restricción de desterrar el monstruo al final del turno, el Exis se la pasa por encima, ¿no? Luego está Héroe Neos, ¿no? La cosa con el Valiente Neos es que está en una estructura igual. Y para jugar Giro lo mismo, conviene más el Estratos. Pero si no vas a comprar una segunda estructura y ya tienes tus Estratos, el Valiente Neos y el SR en la Neos Fusion y listo a jugar. En cuanto a otras Staples, ya ni tan Staples, pero que por ejemplo se usan en el Deck Cyber Dragon, pues está el McVerbillion. Si tienes un Deck que puede hacer Synchro 9, pues el McVerbillion, ¿no? La navegación ya no la recomendaría porque está en todos lados. Está en la navegación, está en su caja, está en la estructura. Entonces, podrías planteártelo si la verdad es tu única pieza que te falta. En cuanto a cosas a Cyber Dragon lo mismo. Mira, por ejemplo, aquí de que compré las estructuras ya los tengo. Pero pues igual, si vas a comprar una sola estructura, pues tal vez uno y luego ya nada más consigues el otro en la caja. Pero si vas a cambiar uno con ticket, que sí el negrito. Porque este podría sacarlo en caja, ¿no? Entonces el negrito que viene en la estructura es como que mejor opción. De hecho, creo que cuando armé el Deck Cyber Dragon, el ticket me lo gasté en este para no ir a la caja. En el dos cabezas, ¿no? Es un ejemplo de cuando vas a completar un Deck. Bueno, ¿no? En Valhalla Calling tenemos la lanza prohibida. Y la verdad, la verdad, Valhalla Calling es una carta que sí recomendaría abrir. No usar el ticket. Porque en Valhalla Calling está esta carta de los Dark Lord. Está el Caballería. Está Majado. Está el pinche Arcón de este del Trueno. Está el Hechicero del Caos. Está Alistair. Y están las chicas magas. Entonces, ahí está Invocation. Está esta madre para los Necro Valley. Entonces, esta es una caja que sí, cuando hay oferta, mejor ve y ábrela. Sacas tu lanza. Y pues de paso te haces con tu motorcito Invocate o con este güey. Está esta madre de Element Saber que pues, bueno. Entonces, yo digo que esa es una caja que sí tienes que abrir. Pero pues si de verdad no te interesa nada y no quieres una pinche lanza, pues órale. De hecho, creo que yo le di dos vueltas. De hecho, si se ven dos, dos. Y la tercera fue con ticket en algún momento. La carta que trae los Ritual Beast. Pues la verdad es que... Actualmente ya no... O sea, por mucho que estés muy bonita Winda, actualmente no. Tal vez esta para tu Yosenjo. Pero creo que ahí vienen más cosas Yosenjo. Reggae que break no. Hasta Shiranui tampoco. Esta ténganla en cuenta. Tal vez al futuro se use. Pero mejor en ese futuro, considérenla. Igual, si vas a dar un Magos Cubi, solamente te falta tu círculo. Ya que a pesar de que la carta esté en oferta, a veces sí da como que pesar, darle las tres vueltas. Pues bueno. El círculo. El ya mencionado de Stratos. La cadena está en la misma caja. Así que... No es cierto. Creo que es caja chica la de la cadena. A ver. Selection. No, está en Shining Hope. Aunque Shining Hope trae el... La cadena ahí trae a Neos. Yo de ninguna de mis dos contas tengo Neos. No sé por qué. Pero el Neos se puede utilizar con... Para algunas estrategias específicas con el combo ese del Utopia Rey. Aunque el Neos dio el Utopia. ¿Cuál Neos? El Utopia. Pero la cosa es que hay que abrir esta pinche caja. Y aparte la otra donde viene el Utopia Rey. Entonces, pues bueno. Por sí solo el Utopia tampoco lo considero así como que... Uff. Así que... El Evianir podría ser una buena opción. La verdad es que yo mis Evianir los saqué en Selection todos. Todos. Tengo uno de este y de la otra versión del alternativo. Que si se dan cuenta no puedes obtener con Ticket porque es de Selection. No sé por qué no la han reimpreso. No sé. No sé qué onda. Como que... Igual que el Stratos gordito es como que es exclusivo de Selection. Pero pues bueno. Ballista Squad. Ya no se usa tanto. Pero pues... Pues Ballista Squad. Está chida. Y pues esa caja como que... Si quieres armar DD pues mejor ve a abre la caja. Por ejemplo. Actualmente mucha gente está armando Goki. Yo abriendo la Selection en esta cuenta me salió un Suprex y un Cobra Torcido. Y en la otra si vieron el video anterior lo armé todo con... Con puras gemas. Pero si en un determinado momento se me hubiera fondeado el Suprex y ya no quisiera abrir la caja. Por ejemplo. Pues bueno. Hubiera sido una excelente opción. Porque pues ya era para completar un deck. Actualmente el deck Goki está... Uff. Ya estoy leyendo a 5. Ya nada más estoy listo para completar mi recha y llegar a King of Games con el Goki. Eh... A ver si yo perdí. Que más, que más, que más, que más, que más. Bueno. Aquí está el Utopia. Miren. DD Crow ya no se está usando tanto pero... Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta. DD Crow podría ser una buena opción. Uff. Un conejito. Pues es que si ya tienes dos pues a lo mejor el tercero. No es que digamos un Staple. ¿Eh? Ay. Este güey. Si ya completas el deck Galaxy. Pero la neta ya le diste una vuelta a la caja. Que la caja donde viene este güey es... Creo que la mejor caja del del Erexist. Porque ahí te sacas la araña. Te sacas a Beast Duller. Te sacas uno de estos güeyes. Este tampoco te caería mal. Entonces pues bueno. Esa caja. Uff. Y el Book of Moon. El... Creo que... No sé. A lo mejor en esta cuenta saco mi tercer book. El Book of Moon cuando llegó la era Link. Dijeron no. Ya se va a morir. Ya no... Ya no se va a usar. Pero no. Eso es mentira. El Book of Moon está en una caja grande. Una caja que tiene cosas muy específicas. Como lo necrosi. Lo del... Lo del... Chequeyo Solder ese. El ritual. Igual. Entonces. No me... No siento tan cómodo. Recomendarles mejor abrir esta caja. Sobre todo. Porque pues. Esa falta mucho para que llegue oferta. Entonces. Un Book of Moon. Mmm. Un Book of Moon. Puede parar al enemigo en seco. ¿No? Un deck. Normal summon dependiente. Le tiras Book of Moon. Y se acabó. Un deck. Por ejemplo. Salaman Great. A veces. Si no tiene una buena mano. Lo puedes detener. Haciéndole Book of Moon. Al segundo mono que pone. Porque ya no va a poder seguir invocando. Un Mekknight. A veces le pasa lo mismo. Pone un... Pone un link. Y luego le haces Book of Moon. Al segundo que cae. Y ya tiene tapada la zona. Entonces. Eh... Hay ciertos decks a los que si los puedes parar. Muy bien. Otros a los que no tanto. Pero Book of Moon sigue siendo uff. Incluso hay decks en los que un Book of Moon. Te puede ganar. Salvar el turno. Para que tú en tu turno juegues. Sobre todo si abriste. Con una mano matona. Pero fuiste primero. Y es como. Bueno. Pues no voy a bajar todo mi desmadre matón. Se me lo va a romper el campo. Y luego yo no voy a tener nada para jugar. ¿No? Tampoco recomendaría en el Piaz. Tifón. Ya dije. También es una gran opción el Tifón. Dark Roller No More. Vayan a la Selection. Porque la caja en la que viene. Tampoco está tan chida. Vayan a la Selection. Si les sale. Pues chido. Y si lo prueban y les gusta. Y quieren un segundo. Pues a lo mejor. Pero eso sería más a futuro. No lo tomen tan en cuenta ahorita. Cañón de gelatina. Antes podía ser recomendable. Pero no. Lo mismo con la habilidad rompedora. Creo que hay mejores opciones para miliar. Para tener en el cementerio y activar desde ahí. Luego. Oh no. Ahí viene el del. Se compra. Colchones. No. Mierda. Bueno. Espero que no se escuche. Vamos a acabar esto rápido. Y aquí de cajas muy recientes. Igual. Para completar Dex. No. Realmente. Como les había dicho el Rebellion. Si ya les falta nada más el Dante. Igual. Si por ejemplo. Van a completar el. El Derry Crane. Y ya les. Les. Les duele la tercera vuelta. Creo que de hecho. Este Derry Crane. Me saqué con ticket. El tercero. Estuve jugando mucho tiempo. El de con. No más dos. Este. No. Esta sería. La recomendable. Si. Van a armar. Es que no. Ya ahorita. Black Rose. No. No. Y llegamos hasta. El final de. Donde están los tickets. UR. Si de verdad. No quieren dar. Comprar ni una sola estructura. Este wey. Pero no. Compran una estructura. Y lo que les conviene. A dos copias. Es el. El pinche linkcito. Es el. Microcoat. Así que. Pues bueno. Voy a hacer una pausa. En lo que pasa. El cabrón. Del. Del. Se compran. Colchones. Refrigeradores. Y ahorita continuamos. Con el SR. Mucho cartón. Y. Pues ahora vamos con los tickets SR. Esto es un poco más sencillo. Porque a diferencia de los. De los UR. Donde las cajas grandes traen. Una sola UR. Contra dos SR. Eh. Esto es casi lo mismo. ¿No? Porque. Las cajas chicas. O sea. Ok. A ordeno mis ideas. En las cajas chicas. Viene una SR. Y una UR. Y a la diferencia de las cartas grandes. Onde solamente viene una UR. Y dos SR. Lo cual quiere decir. Que a veces. Si das dos vueltas. De una caja grande. Vas a salir con tres o cuatro SRs. De una misma carta. Y solamente dos URs. Entonces. En cuanto a las SR. Pues bueno. Si se trata de. De. De veces. De darle vuelta a una caja. Aquí si hay diferencia. Porque si es de una caja chica. Pues a lo mejor. Si te ahorra. Este. La tercera vuelta. Pero. Como muchas veces. Eh. Las grandes. Vienen dos. Pues bueno. Con. Cuando vas a dar una sola vuelta. Pero la tercera. ¿No? Entonces. Aquí nos recomiendan. Ley Team Vortex. Que la neta. No. No creo que en este momento. Sea la opción. Karma Code. Que si se sigue jugando. Pero pues. En algunas estrategias. Y la arañita. Pero yo recomiendo mucho. Ir a la caja de la arañita. Porque viene el Luis Duller. Viene. El dragón galáctico. Viene. Viene la. Cucaracha. ¿Cómo se llama? El pinche horda de acero. Entonces. Pues por ahí. Ya estamos. Filtremos por cajas. Y pues bueno. Al principio. Creo que con las. Con las. Las UR. Pues hay pura caca. Aunque. Aunque. Hay de. Hay de. Este. De agüita. Con shark. Que utilizan esta madre. Y la verdad es que esta caja. No. Yo no iría a esa caja. Pero necesitas tres. Así que. A lo mejor. Ir a la caja. Y después regresar por esta. Para ya no seguir dándole vueltas ahí. Ahorita que está de oferta. Pero. La veo muy difícil. A lo mejor una de estas. Pero. O sea. A veces se juega en el. World Chalice. Pero no siempre. Igual vas a necesitar de dos a tres. Así que no. Está el cráneo convocado. Que se utiliza para el. Red Ice. Pues lo puede sustituir. Con la bestia de Talwar. O de plano no llevarlo. Con la vida de Yono. Luego está Double Summon. Que en teoría. La podrían usar Goki. Pero no. La están usando. Prefieren ir por sus propias cartas. Que son buscables. Así que. Noop. Esta se usaba en el Superquante. En TSG. Pero aquí no. No encuentro el. Dos monstruos de tipo guerrero. Y M5. Aquí no encuentro el cómo. Pueda realmente ser rentable. Así que no. No sigamos. Nada de esto. Nada de esto. Las cajas viejas. No. Miren. Painful Choice. Es una caja vieja. Actualmente. En la estructura de. La más reciente. La de Jokers. No sé qué verga. La imprimieron. Entonces. Si la necesitas. Para tus. Para tus Metalfoos. Pues la estructura. Y luego ya vienes por una aquí. Aunque en esa caja. Viene el Caliz. Prohibido. Que sí. Que se utiliza en algunas estrategias. Más vamos a revisar. Lo que más hay en la caja. Porque tengo la impresión. De que a lo mejor. A ver. Es que es una. Es una caja chica. Viejita. Lo cual quiere decir. Que pues bueno. No trae tantas cosas. No. Las URs están feas. Viene la lanza. Viene esta cosa. Viene el escudo adornador. Y viene la paridad de disrupción. La verdad es que ninguna de ellas. Son. Staples de este formato. Pero. Si tu cuenta es nueva. Y pues. Quisieras. De con qué empezar. Pues a lo mejor. Una vueltecita a esta caja. Y pues te sacas la pared. Te sacas el escudo. Te sacas la. El Caliz de paso. No. Pero no. No. O sea. Tal vez. Si se haga una buena opción. El Caliz. Como con el ticket. Para no ir a la caja. Pero bueno. Ya queda la decisión de cada quien. Luego. Sigamos bajando. Sigamos bajando. No hay nada. Pero lo que es. Nada. Excepción de que vayas a completar Dex. Este. Jamás lo agarre. No creo que vaya a regresar nunca en la vida. El Mask Change. Pero pues. Aquí está. Trishers Trap Hole. No es tan usado hoy en día. Pero si. Esta caja no es conveniente hoy en día. Y como está limitada a uno. Tengo dos. Porque estaba dos. Antes. Como está limitada a uno. Perfectamente. Puedes pues. Ir a la caja. Darle menos de una vuelta. Te sale. Porque es ese R. Y adiós. Te va a salir rápido. Entonces. Sería bueno ir por. Por esta. Pero si no tienes gemas. Si quisieras una Stipol rápida y buena. Pues el Trishers Trap Hole. Aunque. Recuerden que si van a incluir Trishers Trap Hole. No pongan ninguna otra trampa. Porque. Pues luego ya no se puede activar la mamada. Seguimos bajando. Seguimos. 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 El pinche perro. Este vampiro. Pinche vampiro. Este que se utiliza en el de Cahuita. Ah. Este no es. Este es otro. Ah. Si. Destruyen la carta. Ah. Pero. Caracuri está tocadísimo. Neil. Verga. Esta. Esta y esta. Si se usaban. Si que se usaban. Pero actualmente. No está habiendo juego. Aquí hay un par de cartas. Madolche. Pero hasta que no llegue el soporte. No creo que venga. Convenga venir. Aunque. Si vienen en una caja. Y luego estas no las reimprimen. Porque son SR. Pues a ver que hacemos. ¿No? A lo mejor en una Selection las meten. O una estructura. Bueno. Ya veremos en su momento. Corriente. Concentrada. Esta en una caja vieja. Y a menos de que quieras. Armarte. Sig Samurai. Pues ven por una. Al menos una. Esta puede llegar a servir. Como. Como Teche. Es un efecto bueno. Luego. Aquí. Tenemos lo de Fusión de Neos. Que yo les decía. Fusión de Neos. Viene en la estructura. Si no quieres gastar dinero real. Para sacar la segunda copia. Porque como está 3. Pues bueno. Muchas veces no vamos a meter la 3. Porque vamos a meter alguna otra carta. De la pool de 3. Así que pues. Es conveniente. Agarrarla con tu ticket. Si vas a armar Neos. Lo mismo con esta. Porque esta solamente está en la estructura de Reddice. Si quieres jugar Reddice. O compra las estructuras. O te vas sacando las cosas. Con la. Para el ticket. UR. Y aquí nada. De hecho. Magnet Warriors. Y Tryramid. Están en las cajas. En oferta. Y si vas empezando tu cuenta. Mejor ve. Mejor. Mejor ve. Y saca los de la caja. Ahora. Si tu cuenta es nueva también. Y decidiste empezar. Por el deck de. De. Los Barrera de Hielo. A lo mejor te convencería. A venir por algún sincro de agua. Como por ejemplo. El delfincito. Para poder cumplir las condiciones. De territorio de tiburones. Pero solo en ese determinado momento. Aquí venimos a lo mismo. Con la caja. Donde viene el Alistair. Y todo eso. Conviene mejor ir. Este ya no se usa tanto. Esta solo para arpías. A lo mejor si vas a jugar Harpy Lady. Podrías plantearte este. Pero no. Nada. Nada. De esto. Conviene. Si se dan cuenta. Hay menos opciones. Y es como que un poco más libre. ¿No? Podrías simplemente. Buscar. Que. Por ejemplo. El tigre viene en la estructura. Igual. Si no quieres comprar estructura. Si no quieres darle dos vueltas a esta caja. Pues podrías venir. Yo. Yo he dicho. Saqué el tercer sabio de ojos azules. Con. Con. Ticket. Porque la verdad. Una vuelta en la caja. Y dije. No estoy dispuesto a dar a la tercera. Y. Y. Pues aquí está el karma cut. Aquí están las cosas de DDD. Recomendaría simplemente solo para completar. Maya Cache. Nada. Verga. Que ahí no hay tantas cosas. Infernity launcher. Para completar ese deck del demonio. Ah. Ok. Si abrieron la caja. Por ejemplo. Para abrir. Para sacar Tragramid. Y ya tienen todo. Pero. Les falta el esfinge. Porque está en otra caja. Y solamente el esfinge lo que les falta. Pues adelante. ¿No? El esfinge. Del demonio. En su momento. Creo que una de mis GKK girl. Fue con Ticket también. Para no darle más vueltas. Oh rayos. No hay nada más bueno por aquí. Aquí está la cucaracha. Que está en la caja. Donde viene la araña. Así que ni la araña. Ni la cucaracha. A menos que de verdad. No quieran ir a esa caja. Creo que también viene la lucart. Harpy Lady. Solo para completarlas. Tenky también puede ser una opción. Porque es una caja grande. Le das una vuelta. Y la tercera la sacas con esto. Esta se usaba antes en Galaxy. Pero ya hace mucho. Que no veo que nadie la use. Gaia también. Miren. Gaia. Ya no sirve. Gaia prácticamente. Si lo puedes usar. Y llegar hasta. Platino. Tal vez. Pero igual. Si de verdad te gusta mucho el deck. Como de hecho a mí me gusta. Y quieres. Pues completarlo. Sin gastar dinero. Pues bueno. Los tickets. Los tickets son la opción. Para sacar. Sobre todo. Al Gaia Galopante. Y al. Caballero Mágico. No. Aunque pues bueno. Son dos cartas. Y van a tres. Tres. Bueno. A lo mejor. Podrías llevar a dos. El Gaia Galopante. Pero este wey si va a tres. Es forzoso. Aquí está la gorgona. Que yo saqué con ticket. También. Otro ticket. Me lo gasté. En el Kagemucha. Y al final. Acabé jugando solamente dos. Estos weyes. Sapo. Traidor. Second Donkey. Por ejemplo. Si fuera a armar el. El Odise. Como ya no quiero regresar a esa caja. Suponiendo. Porque no lo voy a armar. El Second Donkey. Podría sacar el tercero. Con este ticket. A veces lo mismo pasa con Shurit. Que ya le diste la vuelta. Una sola a la caja. Y no te tiró el tercero. Pues bueno. Shurit. Phantom Knights. Igual solo para completar. Si te falta uno. Pero a veces es que es más difícil. Que te falte uno. De las súper raras. La verdad. Este si no quieres. Comprar estructuras. Pero pues igual. Te va a hacer falta las URs. Y. Ya. O sea. Realmente. Este wey. Creo que este wey. Es la mejor opción. Actualmente. Si vas a jugar. Code Talker. Y no quieres. Gastar ni un centavo. Microcoat. Compras estructura. Compras microcoat. Y te olvidas. Así que pues bueno. Las recomendaciones de SR. Estuvieron más sencillas. Tal vez. Por ejemplo. Con el barrera de hielo. Si no le quieres dar la tercera. Vuelta a la caja. Porque tremenda. Por un guisimo. Darle la tercera. Pues el medallón. Porque acuérdense. Que es caja chica. Entonces. Pues bueno. Y creo que. Eso es todo amigos. Sí. Creo que por. Sí. Nada más. Nada. Nada más. Y bueno. Lo de siempre. Que lo que ya les había dicho. Para completar su deck. Si les falta una. Adelante. Y más importante. Lo que ustedes quieran. No porque les esté diciendo. Que el competitivo. Que la chingada. Si realmente. Tú abres ahí. Y dices. Yo quiero sacar. El pinche. Este. No sé. La pinche. Winda. Este. Charmer. Y. Resulta que está. Me cambia. Para. Me vale. Verga. Yo la quiero. Con tickets de sueño. Pues. Quién soy yo. Para decirte que no. Así que. Pues bueno. Nos estaremos viendo. En un próximo video. Mañana. O pasado. Ya empieza el evento. De Master Duel. Así que. Pues por ahí. Voy a subir algo sobre eso. Con un par de recomendaciones. Y. Ya llega Kurosaki de Rondandi. Así que. Si hay suficientes cosas. Este. Como para. Resaltar. Pues por ahí. A lo mejor haya video. No. Porque tampoco hablé del. Wave. De el Scramble. Así que. Pues bueno. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Compartan. Del día like. Nos estaremos viendo. En otro video. ¡Suscríbete!